¡Hola! 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 ¡Familia, soy Carol y Tamiko! Daniela, bienvenida al episodio número 3 de esta tercera temporada de Carol Tamiko Talk, el podcast donde le ponemos neón a los tacos de opinión. No garantizamos la aplicabilidad o exactitud en relación con su situación personal. Recuerde que las leyes y procedimientos legales pueden variar significativamente dependiendo de la jurisdicción y el contexto específico. Siempre es recomendable consultar con un abogado licenciado en su jurisdicción para recibir consejo legal personalizado. Este video no establece una relación abogado-cliente entre el espectador y los creadores del contenido. Si tiene cualquier pregunta legal específica, consulte a un abogado calificado en su área. Bueno, familia, como les mostré en esa imagen donde vi que encendieron su llama, familia Leds, vi llamitas encendidas que estaban bien, pero bien encendidas, su llama color neón. Bueno, la balanza definitivamente se está inclinando y las cosas no pintan nada, pero nadita bien para Don Pedro Rivera y Petit Comité. No, señor. Esa nueva demanda de Cintas Holding, LLC, contra Cintas Acuario, al que nosotros le pusimos Cintas vs. Cintas, Ay, familia, parece que va a ser un duro golpe, ¿ok? No importa si ganas o pierdes en esa situación. Si Pedro no logra resolver este pleitecito que se armó por la marca Cintas, podría salir muy debilitado. Y eso, y eso, escuchen bien, afectaría su posición en la disputa familiar con los hijos de Jenny Rivera por los derechos de Jenny Rivera Enterprises. Vaya que las cosas se siguen calentando, familia, en los juzgados. Ahora resulta que los hijos de Jenny Rivera están considerando. Ay, esa parte es difícil, esa parte es difícil y he notado que muchos están evadiendo el tema, pero aquí no estamos haciendo eso, familia. Aquí hablamos como es, hablamos con transparencia. Los hijos de Jenny están considerando presentar cargos contra Don Pedro, Juan y Rosy Rivera, así como lo están escuchando. Este drama familiar parece estar escalando rápidamente y si deciden tomar acciones legales, podrían complicar aún más la situación de Don Pedro. Ya no solo estarían peleando por el control de Jenny Rivera Enterprises, no señor, sino que además se enfrentarían a problemas legales mucho más serios. Estamos hablando de prisión. Y hoy, mis llamitas en C10, les decimos el por qué. Uy, más tiempo para que sigan tirando de la cuerda. Lo último en la demanda de Cintas vs. Cintas es que se les ha dado una extensión para seguir con las negociaciones. Vamos, más tienes para ver si ponen de acuerdo o si van a seguir con el drama. Y pregunto yo, ¿verdad? ¿Será que ahora sí logran resolver algo? ¿O será que esto va para largo? Todo parece indicar, ¿verdad? Para los que no saben de lo que estamos hablando, aquí les va un pequeño breve. Cintas Holding, que estamos hablando de una compañía Fortune 500, una mega, mega compañía, afirma que la marca Cintas Acuario podría causar confusión con sus marcas ya registradas, especialmente porque también contienen palabras Cintas. Y operan en la misma industria, ya saben, de ropa y servicios. Ellos tienen una ventaja importante, ya que llevan usando esta marca desde los 70. Esto les da una base sólida ante la ley, ¿ok? Porque la ley de marcas en Estados Unidos siempre, siempre, la mayoría de veces, favorece a las marcas que tienen un uso más antiguo en el comercio. O sea que Cintas Acuario, pues, apenas empezó, ¿verdad? Para ellos, ¿ok? ¿Será que Cintas Acuario tiene alguna oportunidad de ganar este pleito? Me pregunto yo, porque sinceramente... Pero, en fin, Chamita, bien encendida para comentar, déjenme ahí su opinión. Ah, se me había olvidado. ¿Ya les contaste? Familia Let's, pongan atención. Te pongan mucha atención. Ahora vamos a lo bueno. No, y no de la demanda, ¿ok? Eso es para ustedes. Sí, para ustedes, familia Let's. ¿Se recuerdan ustedes en el último podcast que hicimos, episodio 2 de esa tercera temporada? Yo comparé a Cintas Holdings y a Cintas Acuario con dos personajes. Ah, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? No, Chamico, no digas, no digas. Aquí viene el reto para ustedes, mis Llamitas Encendidas, que tiene la llama color neón. La primera persona que responda correctamente se ganará una tarjeta de Amazon, ¿ok? Pero no aquí en YouTube. Necesitamos que lo hagan en Instagram. Tienen que ser, tienen que estar suscritos a nuestra red social, cuenta de Instagram, para que nos manden un DM, o sea, un mensaje privado en Instagram, dándome los nombres de esos dos personajes. El primero que lo haga, recibirá un código directo en su DM para poder usar su tarjeta ya. Así que está fácil y les deseo suerte al primero, ya saben, el primero que llegue es el primero que se la lleva. Si esto les gusta, lo seguiremos haciendo. Ustedes me lo dejan en la sección de los comentarios, podemos hacer hasta más con algunas otras cositas, pero eso solo es el principio de lo que les prometimos, un podcast, tercera temporada de impacto. Y eso va a estar buenísimo. No, Chamico, tú no puedes participar. ¿Por qué? ¿Por qué no? No puedes, mira, hasta te ahogaste de la emoción. Y eso es la respuesta. No, 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 tú no puedes participar. Seguro, seguro que los DMs empiezan a ader, a ader ya mismo. Oh, my goodness. Y bueno, regresando al culebrón de las cintas. Porque cintas y cintas. Cintas versus cintas. Otro tema candente es la delusión. Ja. Como si las cosas no estuvieron lo suficiente complicadas. Resulta que Cintas Holdings está alegando que sus marcas son tan famosas. I mean, no podemos mentir, lo son. Ya, I mean. Lo son, I mean, lo son. Vemos las trocas. Todo se ve por todas partes, Camila. En los freeways y todo. Se ve, se ve. Son tan famosas que el uso de cintas acuario les bajaría el valor. Ok, sinceramente, después de haberlas visto en el Saw Meets. Ay, ay, ay. Así, así lo voy a dar. Ok, ok. La delusión, claro, no siempre es fácil de demostrar. Pero ellos llevan años con su marca registrada, como tú dijiste, de los... Seventy, setenta años. Y usándola. Perdón, de los años setenta. Eso es lo que les da algo de ventaja para decir que la suya es conocida en ciertos sectores. Pero, mis amiguitas, pregunto, ¿será suficiente para ganar este round? Sinceramente, mi opinión, mi opinión, sí, lamentablemente. Pues, ya lo veremos. Ya lo veremos. Pues, miren, la defensa de Don Pedro sería la siguiente. En cuanto a la denegación general, ¿verdad? Cintas acuario no se quedó con los brazos cruzados. Ya saben qué le gusta responder. Es muy recto con las respuestas. En su respuesta, prácticamente, rechaza todos los alegatos de cintas holding. Ok, ellos afirman que no tienen suficiente conocimiento sobre las marcas de cintas holding, a excepción de su propia solicitud de marca para productos de ropa. Parece que estuvieran jugando como la carta de yo no sabo, inocente yo. No sé nada. Quién es, yo no sé, pa' cuándo, pa' dónde. Bueno, ¿les funcionaría esa estrategia? Me preguntaría yo. ¿Será que el juez y el juzgado es tan bobo para poder aceptar algo así? No sé. Ah, pues, a ver. ¿Será que aún actuando así, será que se les vendrá un problema aún mayor? Me pregunto yo. Bueno, sobre el fallo de las reclamaciones de cintas holdings, Pedro, don Pedro Rivera, no se queda callado. ¿Tampoco? No. Él está argumentando que la oposición no presenta un caso lo suficiente sólido. ¿Qué nombre? Para, como para impedir que él registre, sorry, la marca Cintas Acuario. Básicamente está diciendo que los de Cintas Holding no tienen con qué respaldar sus acusaciones. ¿Qué? ¿Será, será que ese contraataque le dará la ventaja que necesita o solo está echando más leña a los juegos? Pues ya viene el frío. Ya viene el frío, como ustedes saben, el invierno. El winter. De diciembre, ¿verdad? Ya viene, necesitamos más calorcito, familia. Le echamos más leña, más leña. Ya saben ustedes, hay que hacer los tamales, ¿verdad? El chancurrado. Las fiestas decembrinas. Exactamente, necesitamos más fuego. Esa es mi opinión, ¿verdad? Porque les voy a decir una cosa. Vamos a hablar ahorita del uso previo de Cintas Acuario. Ok. Porque Don Pedro está sacando una carta interesante. Me llamó la atención. Por eso es que la vamos a mencionar. Ok. Don Pedro sostiene que ha estado usando cintas en el comercio antes que algunas de las... Espera, ¿qué? Es que hasta me da risa. Algunas de las marcas de cintas holding. O sea que prácticamente está diciendo, bueno, si ellos empezaron desde 1970, pues Don Pedro aquí en el 50 por su tiempo. Ok. Él dice de que tiene... Dice que él ha estado usando esa marca antes que Cintas Hold. Si logra demostrar, ¿ok? Si logra mostrar esto con pruebas sólidas, como registro de venta o documentos que comprueben su uso en la categoría de ropa, podría ser un punto fuerte a su favor, ¿eh? I mean, ¿puede? Sí, puede. Pero claro, ¿necesita algo más que palabras para hacer que ese argumento tenga peso en el tribunal? Mi pregunta sería, ¿tendrá los recibos? ¿Tendrá capturas de pantalla? Ya sabes que ahora las capturas de pantalla son una gran cosa de los juzgados. ¿Será que habrá algún registro? ¿Alguna, tal vez, clientes satisfechos? O algo así, familia. ¿O será que eso es solamente un farol? Ok, mira, sister. Pedro está diciendo básicamente que las marcas de Cintas Hold'in no son lo suficiente famosas. Pero si mira la pinche troca por todas partes, por Dios. Y lo distintiva. Pero ¿cómo si tienen el gran logo Cintas así? I know, right. En los uniformes, en las trocas, en la gran escorporación de empresas que tienen, en los partidos de béisbol, todo lo que patrocinan. No, pues, wow. Supuestamente, ¿verdad que no son famosas o suficientes distintivas para tener ese nivel de protección especial? Oh, my. Es una defensa válida, pero aquí viene lo complicado. Demostrar que una marca con tanta trayectoria y años de uso no han adquirido suficiente reconocimiento para que la marca de Cintas Hold'in. Y eso es difícil. Cintas Hold'in seguramente tiene un buen historial de ventas y registros que respaldan lo contrario. Así que, aunque este argumento puede sonar bien, Pedro va a tener que trabajar mucho para que sea convincente. ¿Tienes que decirme, convincente? Convincente, le hiciste bien con Vicente. No, no Vicente, sí Fernanda, ¿verdad? Con Vicente, exactamente. Muy bien. Ahora la pregunta es, ahora la pregunta es, sister, ¿será que puede sacar algo de esta defensa o está nadando contra la corriente? Pues mira, ahorita como está el clima, ¿verdad? El clima de los huracanes y toda esa vaina. Muchas personas nadan contra la corriente. A mí, estamos hablando de climas, climas tenebrosos, familia. Devastadores, ¿ok? Eso es como un huracán en la vida de don Pedro para mi familia. Le digo de que el hecho de que ambas partes hayan acordado una extensión, porque eso es lo más interesante de este tema del día de hoy. Lo más reciente es esta moción de extensión y conversación de acuerdo, porque ambas decidieron acordar una extensión, se pusieron de acuerdo. ¿Y para qué es esto? Para negociar. Esa es una señal clara y clave de que están buscando evitar una guerra larga en los tribunales. Y esto solo indica de que tanto cintas holdings, o que la mega compañía, como Pedro, con sus cintas acuario, ven el valor en resolver el asunto de forma rápida, amistosa, menos costosa. Que ese es un punto clave, aunque es difícil, pues, adivinar cómo terminarán esas conversaciones. El simple hecho de que estén dialogando ya es un buen inicio, pues, algo que ni siquiera ha podido hacer con los nietos para don Pedro. Puede ser. Si logran llegar a un compromiso, podría salir bastante mejor parado que si se va de lleno a una batalla legal. Porque ahí, sinceramente, en mi humilde opinión, va a perder. Es menos costoso. Es menos costoso también. No, iba a perder. ¿Será que Pedro logra negociar en un buen acuerdo? Porque te dio una cosa. Pero, ¿quién está tratando con ellos? Yo pienso que Cintas Holding sabe que ellos son una empresa gigante. Lo sabe. Y yo siento de que están siendo misericordiosos al decir, sinceramente, y eso es como les digo, es mi opinión. Mi humilde opinión. Están diciendo, pues, a mí, de amor, es una... no da lástima. Let's give the little guys a chance. Eso es lo que me estás diciendo. Como decir, te voy a dar un slap on the wrist. Así como para. No puedes vender ropa. Pero podemos negociar de que te quedes con tu... No te queremos destruir. Solo queremos a que no dañe nuestra imagen. Y tu reputación en el negocio puede ser dañina para nosotros. A mí, don Pedro tiene un chingo de demandas. A mí, mira, con Chalino Sánchez, los nietos, sus mismos nietos. A mí, esa reputación no creo que sea muy ventajosa para Cintas Holding, sinceramente. Y les voy a decir algo. Si las negociaciones continúan avanzando, es muy probable que Pedro consiga conservar ciertos derechos. Yeah, it is. Sobre el nombre de Cintas Acuario, aunque seguramente estarán limitados a su uso en la industria de música y fuera del sector de la ropa y mercancía. Exactly. Esto le permitiría seguir utilizando el nombre sin meterse en tantos problemas legales con Cintas Holding. Claro que es un compromiso, pero al menos no perdería todo. Eso es lo que yo creo también. ¿Crees que Pedro y Amita Sancendidas deberían conformarse con esta opción o deberían seguir luchando por más? Con todo el respeto, que se merece el Señor por sus años, sería la decisión más absurda que tomaría don Pedro. Al no conformarse. Ah, sí. Sería. Y ahorita van a escuchar por qué. ¿Ok? Ahorita les voy a decir el por qué sería la decisión. Y yo estoy usando una palabra nice, ¿ok? Porque sería una imprudente decisión. Ok, dinos. Ok. Por la balanza. La balanza de la justicia, familia. La balanza de la justicia se está inclinando. Con esta demanda de Cintas versus Cintas, se está inclinando en su contra. Desde el punto de vista legal, mi opinión, mi opinión, claramente se está inclinando hacia Cintas Holdings, gracias a su largo historial y a los registros previos de que han presentado. Porque han presentado, sus evidencias son sólidas, ¿ok? Sin embargo, el hecho de que siga negociando, como te digo, abre la posibilidad de que don Pedro pueda seguir usando Cintas a cual. Sí, pero hasta qué punto, ¿ok? Hasta qué punto, cómo podría esto favorecerle o dañarle. Porque parece que es un acuerdo que parece que podría estar en el horizonte para él. Pero mi pregunta es, ¿será suficiente para que Pedro se conforme o cree su... Es que no sé, es una cosa tan impredecible. Yo pienso que debería de conformarse, como tú estabas diciendo. Porque una batalla tan larga, uno les va a costar mucho dinero y va a tomar mucho tiempo. ¿Ya? Creo que el mejor escenario para don Pedro sería, como lo está diciendo, sería negociar un acuerdo de coexistencia. Eso le permitiría seguir usando Cintas Acuario en su SEO disco gráfico, que es lo más importante para él, creo yo. Aunque probablemente tendría que limitar el uso de la marca en productos de ropa para evitar confusión con Cintas Holdings. Si el caso llegara a juicio y Pedro no logra aprobar sus defensas, el riesgo de perder el derecho a usar el nombre en mercancía es alto. Pero por lo menos, por lo menos, su disquera podría seguir operando sin verse completamente afectada. Mis amigas encendidas de color neón pregunto. Les pregunto, ¿creen que Pedro debería aceptar este tipo de acuerdo o seguir luchando por su marca? En todos los sectores. Si él sigue con eso, va a perder la marca por completo. Va a tener que ser acuario nomás. Prácticamente. ¿Ok? Pero, no, ya invita a su sentido, ya es suficiente. Ustedes andan aquí por el morbo, por el chisme, ¿ok? Ustedes están aquí porque quieren saber. Sí, somos chismosos. ¿Cómo afecta esto el caso con los hijos de Jenny Fivera? Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo es que este pleito legal afecta la demanda de Jenny Fivera Enterprises? Ya que son casos separados en lo legal, ¿ok? No nos hagamos. Ambos pueden influirse mutuamente. Eso es la parte más increíble. ¿Y cómo? ¿Cómo se pregunta? Así como te digo que se pregunta. En los aspectos estratégicos y financieros. Si don Pedro sale debilitado por la pelea con cintas holding, podría tener menos recursos, o sea, menos pisto, lana, menos money, menos pesos, ya saben, ¿verdad? Dinero. The Benjamins. Y que esto es lo que yo, porque sinceramente para poder estar lidiando con tanta demanda, porque hasta su esposa lo está demandando, Juana Humada, para estar pagando tanto abogado es que hay lana, hay pesos, hay dinero familia ahí. Creo que lo que más afectaría es que su posición se vería frágil frente a los hijos de Jenny en la batalla. Para los derechos de Jerry. Estoy de acuerdo. Así que aunque son dos frentes distintos, la presión está subiendo en ambos lados. Ya. Mi pregunta es, ¿podrá don Pedro aguantar el golpe? Yo lo dudo. Pues tantos golpes sería la pregunta. Pero este sería grande. Estamos hablando de millones. ¿Ok? Estamos hablando de su pan de cada día. Bueno, a mí, he has other venues como Ayana Musical, pero no es lo mismo. No, es lo mismo. Ok, ambas cosas están conectadas indirectamente por varios factores. Factores clave. Los recursos de don Pedro, la percepción pública de él como líder y protector del legado familiar y su capacidad para manejar toda esta presión legal y financiera juegan un papel crucial. ¿Ok? Recuerden, él no solamente está lidiando con demandas de celebridades como la familia de Chalino Sánchez. Se está hablando con los hijos de Jenny Rivera. Pero también se habla de posibles demandas de otras personas como Graciela Beltrán. Y no recuerdo, Irina Cetina. No recuerdo su primer nombre. Personal también con Juana Ahumada. Su aún esposa. Doña Rosa Rivera, quien también ha hablado de una posible demanda por... Es cierto. Fondos que según ella le pertenecen. Pero, y ahora estamos hablando de esta. Si pierde en la demanda de cintas Acuario, aunque no necesariamente perdiera su disquera, el golpe financiero podría ser significativo. Pero más importante aún, la percepción pública de que está perdiendo el control podría debilitar gravemente su posición en la disputa familiar por los derechos de JRE. Si se ve honorable o incapaz de defender en un frente, eso podría darle ventaja a los hijos de Jenny Rivera en esa batalla por el legado de su madre. Correct. Es una situación, familia, donde las derrotas legales pueden hacer mella. No solo en su bolsillo, no señor, sino también en su imagen pública y en frente de sus nietos, de su familia. Mira, ni él ni su novia van a poder seguir vendiendo las camisas de Jenny Rivera. Por eso te digo que, mira, ahí van dos cosas. Si pierde contra cintas y cintas holding, dice, ya no puedes vender bajo el nombre de cintas. Ya no puedes vender la ropa de Jenny Rivera. No. Ya no podría. Si los hijos de Jenny ganan y dicen, las imágenes son nuestras de nuestra madre y ganan, tampoco podrías seguir vendiendo. Ni en el swap meet, ni en sus páginas web, ni cuando hacen esos meets and greets que tanto les gustan con su novia. Wait, they sell the merch? La venden en sus hijas? Oh my gosh. Well, in the swap meet... No, but the meet and greets. No, pues, wow. Increíble. Increíble lo que uno sentía. No, pues, wow. Hacen sus meets and greets. Tú sabes que llevan... Sí, exactamente, celebridades. Next, next, next. Ok, dale, dale, dale. Así que ya veremos cómo le va a Pedro con esto. La clave será que sepa manejar bien los dos casos a la vez. Y si se le pone feo, que negocie rápido en uno. Porque si no, si no, podría terminar perdiendo todo. Su marca comercial y hace el control del legado de su hija Jenny Rivera. O sea, si se están preguntando, ¿para dónde inclina la balanza? ¿A favor de los hijos de Jenny? Mm-hmm, exactamente. Exactamente. Si Pedro pierde la batalla legal por cintas Acuario con cintas Holding, o se ve obligado a llegar a un acuerdo con cintas Holding, donde cede parte de los derechos sobre la marca, su posición en la disputa familiar con los hijos de Jenny por los derechos de JRE. Pero entonces, sister, ¿cómo sería que esto podría inclinar la balanza a favor de los nietos? Vamos a ver varios escenarios. Para poder entender eso mejor, vamos a ver varios escenarios. La primera va a ser la percepción de debilidad en la gestión de marcas, ¿ok? Si Pedro pierde o cede la demanda contra cintas Holding, la imagen del protector del legado de Jenny, entre comillas, podría quedar afectadísima. Ajá, qué fuerte, qué fuerte. El público y la familia podría verlo como alguien que está perdiendo el control, ¿verdad? Como les comenté, eso daría a los hijos de Jenny una ventaja en la batalla por los derechos de JRE, ya que podrían argumentar que, como decir, va, no, pues el abuelo, como está bien ustedes, no controla ni su vida, ya no está en condiciones para manejar el legado de Jenny, ni puede controlar sus mismas marcas, no controla su vida personal. Ellos podrían argumentar así. O sea, si Pedro no pudo proteger Cintas Acuario, ¿cómo se supone que va a proteger bien Jenny Rivera Enterprises? Eso sería la pregunta. Ese sería el argumento que los hijos de Jenny podrían usar contra él. Y, sister, si no logró mantener su marca asado en una batalla legal, pregunto, ¿qué les garantiza que pueda manejar algo tan grande y valioso como el legado de su madre, Jenny Rivera? El drama está que arde. Sinceramente, a mí, ¿cómo podría él garantizar que puede proteger, pues, como decirle a los hijos de Jenny, yo puedo proteger el legado de su mamá? A mí no puede, en mi opinión. Es algo, como tú dices, un drama fuerte, que se ha convertido todo. Y ni hemos hablado de su salud, con tanta... Pues, sinceramente, lo de su salud es cuestionable, por mi opinión, en mi opinión. Pero, ¿por qué es, sister? Pues, no sé el tema de ahorita. Vamos a hablar de esos temas después. Pero también, familia, hablemos del impacto financiero. Aunque, como les digo, yo pienso que mi lana la tiene, obviamente. ¿Verdad? Porque si no, no estuviera podiendo pagar. A mí, ¿cuántas demandas lleva? Tiene. Activas. 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 ¿Ok? Si pongamos de que pierde, pierde el caso, estamos hablando de gastos legales, posiblemente compensación a la marca que lo está demandando, pérdidas económicas, esto reduce, pues, obviamente, la capacidad financiera para poderse defender contra los nietos. Pues, los hijos de Jenny podrían aprovechar este debilitamiento económico para poner presión, para decir, pues, ahora, chémosle fuerte y alarguemos esta situación porque, a mí, se está quedando sin dinero. Ya. ¿Ok? Les digo que en situaciones legales de alto perfil como es esta de, no de, bueno, ambas. Sintas Holding, siendo una mega empresa, a mí todo el mundo sabe de la demanda de los nietos. Sí. Son, son perfil alto, ¿ok? El factor financiero es crucial, familia. Para sostener una defensa sólida, para poderle seguir apagando al abogado por cualquier babosada, como dirían muchos, creo que así le gusta decir a mi amigo de El Salvador, cualquier tontera, cualquier cosa que surge, el abogado tiene que responder. Y otra cosa es el control del legado de Jenny Rivera. En el fondo, es una pelea por el control del legado musical como en lo comercial. Si Pedro pierde, en el caso de Sintas Acuario, eso les daría a sus nietos más fuerza para decir que ellos están mejor preparados para manejar JRE y proteger el legado de su mamá. Así que, ojo, mis amigas encendidas, porque una derrota aquí podría cambiar quién tiene el poder de controlar todo lo que representa a Jenny Rivera. Y las cosas, mis amigas encendidas, se están poniendo interesantes. ¿Será este el golpe final para Pedro Rivera? ¿Don Pedro Rivera? Uy, ya me imagino los comentarios ardiendo en contra de los hijos de Jenny. Gente diciendo que se aprovecharon de la demanda y de la derrota de su abuelo para quedarse con todo. Pero bueno, como dicen, All's fair in love and war. No sé cómo decirlo en español. Todo se vale en el amor y en la guerra. Ajá. Los hijos de Jenny fueron los que empezaron con todo de la demanda. Y cuando se trató de defender el legado de Jenny Rivera, Pedro, Rosy, Juan, stepped up to the plate. Demostrando que ellos también están listos para jugar, ¿cómo se dice? Hardball. Ya los lazos familiares valieron. Ya las cortesías se terminaron, como dije en el último video. Que las cortesías familiares, pues ya, ya ya quedaron, ya llegaron a su fin. Ahora sería como la nueva narrativa. ¿Qué es lo que podrían ellos hacer? ¿Qué podrían, en qué podrían esto, ellos favorecerse? Además de lo que ya sabemos, ¿verdad? Eso, ¿qué podrían hacer? Aprovecharse, pues, de la derrota, debilidad en el caso, para construir esa narrativa generacional. Como decir, esa es una nueva era, los negocios familiares se hacen diferente, que ellos pueden estar mejor preparados, las complejidades del mercado moderno, las marcas son diferentes, y que el abuelo, pues, sigue atrapado en el pasado. No solamente eso, sino que también hay presiones legales, financieras del pasado, porque estamos hablando de cosas del pasado. Ese discurso, pues, les permitiría presentar una imagen fresca y capaz, que contrasta en todo lo que es Pedro Rivera. Sí. Una jugada estratégica muy inteligente, si me preguntan a mí, si logran manejarla bien. Esa narrativa podría calar, pero profunda, profundamente. No solo el público, sino también con un juez que podría ver en los hijos de Jenny, sus nietos, pues, una opción más fresca y proactiva para manejar el legado de Jenny. Presentarse como la nueva generación, como una visión más moderna y adaptada a las demandas del mercado actual. Mientras Pedro Rivera enfrenta batallas del pasado, los nietos podrían argumentar que ellos están listos para llevar el legado de su madre al futuro. ¿Será que esa estrategia, mis amiguitas, les dará la ventaja definitiva? La balanza definitivamente, como acaban de escuchar, podría inclinarse a favor de los hijos de Jenny. No importa cómo les haga lo de cintas versus cintas. Si pierde o si llega a un acuerdo, en ambas situaciones eso lo debilita. Económicamente, como la fuerza que tiene sobre la marca o el imperio de Jenny. Es un efecto dominó familia que podría darse, darle la ventaja que necesitan los hijos de Jenny. La clave para don Pedro, porque aquí como hablamos de los dos, de quien tiene la ventaja, legalmente, opinamos legalmente. ¿Ok? Porque aquí sería la ventaja para Pedro. ¿Cuál sería su ventaja? ¿Qué podría él hacer? ¿Cuál sería su punto clave? Es encontrar el equilibrio entre ambos casos. Si es necesario, debería negociar, mi opinión, mi opinión, rápidamente en uno de ellos, para evitar una doble derrota, que podría poner en riesgo tanto su marca comercial, como el control delegado de su hija. ¿Ok? O es un paso en falso, en cualquiera de las dos batallas legales, podría ser devastador. Pero, Pedro necesita ser estratégico y actuar rápido para no perder todo lo que ha construido. ¿Ok? Es lamentable decirlo, de que cintas versus cintas le hizo un daño fuerte. ¿Cómo se dice que les lleva a perder? Las lleva a perder. Ajá. Le causó más daño de lo que se imagina en familia. ¿Ok? Porque, como les digo, no importa cómo salga ese caso. ¿Ok? Sería un problema en el caso que lleva contra los nietos. La pregunta sería, ¿saldría airoso de esas tormentas? ¿O veremos cómo el control delegado de Jenny pasa a otras manos? ¿Se queda con los hijos? Podría ser. Familia, ¿qué opinas tú? Yami también encendida como un chodeón para comentar. Lo que vamos a hacer es estar pendiente. Vamos a seguir ambos casos, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, para mantenerlos informados de todo el desarrollo. La movida estratégica de Cintas vs. Cintas, como Jerry vs. Cintas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de un tema todavía más fuerte. ¡Oh, no! Ok, más fuerte. Los hijos de Jenny Rivera, es fuerte, familia. Podrían meter preso a su abuelo, don Pedro Rivera, a su tío Juan, y a su tía Rosy Rivera. Y así es cierto. Mira, no sé si están haciendo caso omiso o que no lo oyeron. Yo creo que no lo oyeron. Yo creo, en primer lugar, porque es fuerte lo que dijo Chiquis. El problema principal, pienso yo, y estamos hablando, como ustedes saben, Chiquis sacó su docu, docu-follow, ¿está lo que se llama? Es como un documental donde la van siguiendo su día tras día. ¿Ok? Que se llama Chiquis sin filtro, es la plataforma de Televisión y Visión VIX. No Vaporub, no el de Vaporú, sino que VIX. ¡Oh, no! ¿Ok? Es mi tormento. Donde nos hemos enterado, pues, de muchas cosas, familia de su sentir, sobre todo, todos sus tíos, sus líos legales, perdón, sus líos familiares, en especial, pues, una demanda, pues, que tienen contra el abuelo, que es lo que estamos hablando, y de sus tíos, en especial, el que ella interpuso contra Juan Rivera, por los derechos de abeja reina. ¿If you remember that? Sí. Nadie lo está hablando. Ok, yo por eso te digo, yo pienso, que lo que está pasando, es que como lo que ella habla, es en inglés, y lo está pasando, en una, lo están traduciendo, al español, y, la traducción no siempre está, está incorrecta, familia. Está bueno. y yo creo que por eso, o, lo están omitiendo, están, están como diciendo, hell no, de eso no vamos a hablar. Sí, eso es lo que estoy diciendo, que, están haciendo caso omiso. yo pienso que sí, muchos, no todos, ajá, los que no entienden, no, solo están siguiendo la onda como va. Y de lo que estamos hablando, mis amigas encendidas, es de que, en uno de los episodios, de Chiquis sin filtro, ella está hablando con Johnny, su hermano menor, habla de, ay no, les digo, pues es que es fuerte, familia, es fuerte. Mira, eso no es una, una práctica que, podría tener, calmada como ella hizo, con, con Johnny. Sí, yo no puedo creer, que se, que se transmitió, yo no, yo no puedo creer, que estamos hablando de ese tema, y que lo hayan transmitido, en, pues en la pantalla, streaming, como les voy a decir. Y, estoy, estamos hablando de, de que ella, está hablando, sobre presentar, cargos criminales, no, no solamente, civiles, ni, pues como está la onda ahorita, así, como, cosas así, wow, es que yo sé que te quedas, wow, eso, es, son cargos criminales, en contra de, no solamente, don Pedro, pero también, Juan Rivera, y Rosy Rivera. Wow, wow, no pues wow, no pues wow. Ok, él, él está diciendo, una vez que, ellos, descubran, lo que nosotros, sabemos, eso es lo que dice, ellos, descubran, lo que nosotros, sabemos. o prácticamente, están diciendo, cuando saquen la demanda, lo que nosotros, sabemos, oh my gosh, familia, ok, es que les digo de que, no sé, cómo fue, que le hicieron, no sé por qué, ella decidió, transmitir eso, familia, no entiendo. si, si, fuera yo, en los zapatos, de don Pedro, de, de cintas acuario, diría, que saben, ellos, ok, pero eso no es nada, eso no es nada, no, ok, porque también se habla, y eso es fuerte, como les digo yo, esto es, tan fuerte, tan delicado, que sinceramente, familia, a mí me deja la piel chinita, no, no sé, cuando yo lo escuché, la primera vez, dije, wait a minute, wait a minute, ok, cuando yo lo vi, ok, cuando yo vi ese episodio, ese clip, la primera vez, leí, leí, creo que, estaba, creo que estaba en el doctor, ok, cuando me puse a ver este video, estaba en el doctor, entonces, no pude oír, solo estaba leyendo, las captions, las capciones, o la traducción, en español, y diría, eso ya se sabe, que están con el abuelo, con los tíos, pero después, que llegué a casa, decidiste, decidí, no sé, una espinita que me entró, dije, lo voy a escuchar, y lo que escuché, no, no está allí, familia, ok, no, les digo, y nadie que está hablando del tema, y yo sé, que están haciendo caso mismo, porque es fuerte, ok, se está hablando, escuchen bien, en esa conversación, de la posibilidad, de que Pedro, Juan y Rosy, ay no, no quiero, sabes, yo tal vez, no estoy incluyendo, pero no fueron específicos, se está diciendo, de que podían, ay, es que hasta me pica la cabeza, estar involucrados, en el avionazo, de Jenny Rivera, ay familia, mejor saben que, hicimos, nuestra mejor, imposiblemente, traducción, en audio, para ustedes, ok, no saben, le pusimos, para asegurarnos, a que esto, sé exactamente, lo que ellos dijeron, ya le hicimos, en cámara lenta, lo hicimos, como palabra, por palabra, una y otra vez, una y otra vez, tenemos días, de estar escuchando, esta grabación, para asegurar, no solamente yo, sino que también, Tamiko, que el audio, esté exacto, a lo que ellos dijeron, lo que se les puede, entender perfectamente, usamos una, una máquina, para crear la voz, so van a escuchar, una voz de mujer, una voz de hombre, la de mujer, es la de chiquis, y la de hombre, es Johnny, pero en el background, también escucharán, las voces originales, en inglés, y también, eso lo hicimos, porque ustedes, están escuchando, esto como un podcast, pero el que mire, esto como video, también podrá seguir, la traducción, en forma de captions, de las letras, que aparecen abajo, ok, habiendo dicho eso, aquí les va, hola John, ¿cómo estás? Solo me siento culpable, amiga, ¿por qué te sientes culpable? Porque no piensan, en sus hijos, no importa cuánto, no se preocupan, por nosotros, sabes a lo que me refiero, yo no le haría, eso a nadie, ahorita, lo que está pasando, es que tenemos, un caso civil, Jenny Rivera, y mi hermana, Jackie al mando, que es la CEO, contra mi abuelo, contra cintas acuario, es unas regalías, hay unas cosas que nos hicieron bien, que no se han pagado, aunque yo no esté en el papeleo, y me sacaron de la herencia, yo sigo siendo, hija de Jenny, sigo siendo hermana de mis hermanos, yo los amo, y voy a estar con ellos. Eso es bueno lo que sientes por sus hijos, eso demuestra que tienes buen corazón, que no eres solo un idiota, ¿sabes? Y lo tengo que calmar, porque luego, lo que me preocupa, es que luego se pone bien, deprimido. No es un caso penal, así que estamos bien, y va a depender de nosotros, si vamos a querer presentar cargos, una vez que lo descubramos, o una vez que sepan que es, todo lo que sabemos, realmente creo que hubo, algún tipo de juego sucio, en cuanto a, como el de mamá, incluso de mamá, como, ¿eh? ¿Su accidente? ¿Su partida? No sé nada de eso, no sé si tenían algo que ver con eso, yo, yo, no creo que, creo que alguien lo hizo, no sé quién, realmente no sé, quién estuvo involucrado. Simplemente no creo, no lo pongo en su contra como, me gusta la carrera por el dinero. Sí. Ok, como escucharon ahí, ellos no están diciendo, ellos fueron, no, sino que, están mencionando, la posibilidad, que ellos no creen, que, que sea así, pero, pero están insinuando, la posibilidad, ok, de, de que, ay, será, o, no, no, porque Chiqui dijo, pero sé que alguien lo hizo, o sea, que, quién fue, pero, alguien causó, el accidente, de mamá, ok, de su partida, como dijo Johnny, de su partida, del accidente, no, no sé, no sé de eso, pero alguien lo hizo, alguien, quién será, alguien, Johnny vuelve a referirse, como decir, que ellos estuvieron involucrados, yo no lo creo, como, está tratando de decir, no creo, que ellos lo hayan hecho, por dinero, ok, porque aman el dinero, quieren el dinero, familia, esa conversación, entre Chiquis, y su hermano Johnny, es explosiva, está cargada, de especulaciones, que realmente, pueden avivar, el interés público, obviamente, pero, ni tanto, porque los medios, decidieron callarlo, no están hablando del tema, están haciendo caso, mismo, especialmente, por lo que, toca, a dos temas, muy delicados, muy, muy delicados, número uno, la posibilidad, de cargos criminales, en contra, de don Pedro, y sus tíos, o sea, que los metan presos, que los metan en la cárcel, en prisión, por cosas, que ellos saben, o que tienen, o que están guardando, que ellos saben algo, que los otros no saben, y cuando se den cuenta, pues se va, les va a caer como, balde de agua fría, puede ser, puede ser esto, que sea lo que quieren mantener, en la cajita de los secretos, it could be, ay no, no, pues wow, eso es lo que tengo que decir, que, ok, esto sería la pregunta, que tanto saben, los hijos de Jenny, como para, acusar, a don Pedro, Juan y Rosy, de algo criminal, de algo penal, no, es que, es que está, eso ya, es hablar, de palabras mayores, con letras mayúsculas, y subrayadas, y puntos, y puntos de exclamación, bold, en, highlighted, y todo, si están lanzando, acusaciones, a ese nivel, tienen que, tener pruebas, serias, pero muy serias, o al menos, algo muy sólido, para, para tirar algo así, familia, a mí, estamos hablando, de acusaciones, o posibles argumentos, que son, dañinos, que eso, eso puede dañar, o si no tienes, algo que respalde, como dice tu amigo, sólido, no, pues wow, porque, de lo contrario, les puede salir, el tiro, por la culata, ya, es que, ya no estamos, hablando, de algo, de disputas, familiares, o de demandas, civiles, es una acusación, criminal, y es, de, es, completamente, otra liga, it's on another level, si los, hijos de Jenny, están dispuestos, a llevar, esto, a ese extremo, seguro, que tienen, algo, fuerte en mano, pero cuidado, ojo, porque si, no logran, aprobarlo, podrían, volverse, en su contra, y afectar, aún más, la relación, familiar, y, su propia, reputación, no creo, que algo más, dañe, lo que ya está, súper, recontrabañado, pues a ver, ya no, ya no podría, a mí, sería como, wow, no, pues, será, será, que tienen, un as bajo la mano, o solo están jugando, con fuego, ellos dicen, chiquis, fue muy específica, hijo, si ellos, descubren, lo que nosotros, sabemos, a mí, esas palabras, se están diciendo mucho, se están diciendo, ese es nuestro as bajo la manga, y ahora, hablemos de la implicación, de los hermanos Rivera, en el accidente, de Jenny Rivera, porque eso, está pesado, desde un punto, de vista legal, en mi opinión, hay varias áreas, importantes, que se deben considerar, aquí, número uno, familia, qué tipo, ay, es que esta me da, por eso es que le digo, que eso es serio, ok, la pregunta es, qué tipo de pruebas, o conexiones, podrían tener ellos, para implicarlos, directamente, eso sería como, lo primero, que yo les preguntaría, porque lanzar acusaciones, de este calibre, no es cualquier cosa, no señor, no, segundo, si realmente, existe alguna relación, entre ellos, y el accidente, estaríamos hablando, de temas muy serios, que podrían haber, abrir la cajita, de Pandora, ay, sí, abren puertas, a abrir, una nueva investigación, más profunda, de lo que ya pasó, pero cuidado, cuidado, porque si no tienen, pruebas sólidas, eso podría, volverles, en su contra, porque eso sería, dañino, ustedes creen, que hay algo, que no sabemos, familia, debe de haber, o sea, este, otro capítulo, más, en, de Vex, otro capítulo, de Chiquis, invicto, no van a hablar, solo, por hablar, porque Chiquis, ha mencionado, que están considerando, presentar, cargos criminales, a mí, no está hablando, así de decir, ella fue específica, esto es un caso civil, va a quedar en nosotros, si queremos presentar, cargos criminales, if we want to take it further, ok, ahora, desde un punto legal, en mi opinión, esto sugiere, que si, que si tienen, suficiente evidencia, para respaldar, esas acusaciones, y podrían abrir, como les digo, un proceso penal, esto ya es otro nivel, familia, estamos hablando, que esta disputa, ya llegó, a otro nivel, ya hablamos, de caso criminal, ¿será que están listos, para dar este paso, sinceramente, porque, yo no lo podría, tirar así la ligera, eh, no, ok, no, sin embargo, el sistema de justicia, no solo deja llevar, por meras sospechas, ok, ellos no toman, de que, ah, bueno, es que, tal vez, especulaciones, no, familia, ellos no, para que esto, pueda avanzar, hacia un caso penal, los hijos de Jenny, necesitarían pruebas, sólidas, que demuestren, un crimen, concreto, ok, y eso no es fácil, de conseguir, si no hay una investigación, fuerte, que lo respalde, sin evidencia, clara, todo podría, quedar en simple, acusaciones, lo que haría, muy complicado, que el proceso legal, siga adelante, así que, si de verdad, quieren llevar eso, a otro nivel, necesitan algo más, que palabras, o capítulos, de Chiquis sin filtro, necesitan hechos, ok, tendrán, mi pregunta, tendrán lo que necesitan, o es solo parte, del drama familiar, porque si es así, que desafortunado, mira, todo esto, es muy, pero muy delicado, Chiquis está insinuando, la posibilidad, que hubo, juego sucio, relacionado, con el accidente, accidente, de su madre, y pongamos, de que no fueron, sus tíos, sino que, ella está diciendo, está como afirmando, de que, alguien, tuvo que ver, alguien tuvo que ver, pero, no ha hecho, una acusación, directa, desde el punto, de vista legal, en mi opinión, cualquier, insinuación, de que los Rivera, tuvieron, algo que ver, con la tragedia, tragedia de, Jenny, podría, exponerla, a una demanda, por difamación, si no se respalda, con hechos, verificables, a mí, es una gran posibilidad, yes, acusar a alguien, de un crimen, tan grave, sin pruebas, contundentes, no solo, es arriesgado, a nivel, familiar, podría romper, los pocos, lazos, que quedan, lanzar, ese tipo, de acusaciones, Esther, si no están, bien, fundamentadas, podría, tener, consecuencias, serias, para chiquis, no, pues, no solamente, para chiquis, sino que también, para Johnny, porque, porque, a mí, los dos están hablando, en el video, porque si, si Pedro, y Juan, y Rosy, creen que esas, insinuaciones, perdón, por prejuicios, sin fundamento, les perjudican, pues, obviamente, podrían, podrían tomar acción legal, por difamación, y ahí, las cosas, se podrían serias, se podrían más feas, todavía, porque, estaríamos hablando, de un pleito legal, que podría volverse, más complicado, y que implicaría, solamente, a chiquis y Johnny, ya, este tipo de comentarios, ponen en evidencia, la, creciente, tensión, legal, y emocional, que envuelve, a la familia Rivera, no solo están lidiando, con demandas, civiles, my gosh, ya, ya, ajá, sino que, ahora se suma, una capa, extra, con posibles, posibles, acusaciones penales, eso podría complicar, aún más, las relaciones, familiares, y, y el conflicto, en curso, por los derechos, de, Jenny Rivera, Enterprises, la situación, se está, volviendo, cada vez, más, para mí, tembroso, y explosivo, y mezclar, temas penales, con las disputas, civiles, podría llevar, el drama, a otro nivel, haciendo, que la reconciliación, familia, familiar, parezca, aún más lejano, o tal vez, imposible, o sea, que tú tienes, todavía, la esperanza, de que ellos, se reconcilien, mira, chiquis, dice, lo, lo único, que yo necesito, es que toman, responsabilidad, para un perdón, y ellos, los otros, dicen, no hicimos nada malo, bueno, ay, sí, ay, no, vamos a ver, vamos a ver esto, eh, creo yo, que sería, como mi mejor, consejo, ajá, eh, legalmente, en mi opinión, ok, eso es para chiquis y Johnny, que deben de ser muy cuidadosos, y yo no entiendo, por qué, si hay editaciones, para esa clase de, de programas, no entiendo, cómo es que, chiquis, o su manager, el productor, dejó, que saliera esa conversación, al público, que la felicito, porque eso la hace, ver más creíble, más transparente, pero, pienso yo, en mi opinión, que deben de ser más cuidadosos, no sé, por qué un abogado, no dijo, tengan cuidado, con lo que hablan, ajá, eso es lo que, lo que te iba a decir, es como llamarlos, es decir, seguros, que quieren, que eso salga, a, a luz, creo yo, que esas declaraciones públicas, sobre posibles cargos criminales, o esas especulaciones, acerca del accidente de Jenny, sin tener pruebas sólidas, pueden causarte problemas, obviamente, ya, y si no hay evidencia, que la respalde, a pesar de que ella dice, de que hay cosas, que ellos no saben, que sepan, cuando sepan, se van a ir de boca, prácticamente, ok, eh, si no hay, eso podría meterlos, en problemas difíciles, ok, ahora que estoy, analizando, ella dijo, lo que nosotros sabemos, no dijo, lo que nosotros tenemos, no, ella dijo, ella dijo, que dijo, exactamente, aquí sus palabras, fueron, ah, sí, ajá, cuando ellos sepan, lo que nosotros sabemos, cuando ellos sepan, o, cuando ellos descubran, ajá, o cuando ellos sepan, ajá, que es, todo, que nosotros sabemos, so, no es algo que ellos tienen, entonces, es lo que ellos saben, no, because, finding out, como decir, once we find out, once we find out, or once they know, what it is, como dijo, que hay algo que nosotros sabemos, quiere decir, de que puede ser, a mí, podría ser evidencia, podría ser, el testimonio, de alguien, a mí, estamos solamente, especulando aquí, familia, porque no, no hay claridez, de lo que dijo, chiquis, lo que habla Johnny, no hay una cosa, como exacta, solo hay, eh, como se dice, especulaciones, ajá, lanzarlas, lanzándolas, hacia el universo, ¿qué tal si son buenos? eso es lo que dije, ¿qué tal si son testigos? pero, si no hay nada de eso, familia, eso es una difamación, ¿sabes qué tipo de acusaciones, sin pruebas? eso, te pone a riesgo, a riesgo, legalmente, ya, no, no, le digo de que eso está, se está poniendo feo, este tipo de comentarios, Esther, puede generar, una verdadera reacción, en cadena, no, no solo, en la corte, de la opinión pública, sino también, en los tribunales, es crucial, que cualquier, declaración, de este tipo, esté, bien, fomentado, porque a lo contrario, corren, el riesgo, de enfrentarse, a consecuencias, legales, serias, hacer acusaciones, sin prueba, podría, no solo, dañar su imagen, sino, también, abrirles las puertas, a demandas, por difamación, así que, más vale, que miden, sus palabras, antes de hacer, afirmaciones, tan graves, es too late, porque el programa, ya fue grabado, sí, pues sí, quedó grabado, el programa, ya fue, en la historia, de YouTube, el programa, ya fue transmitido, ya todo mundo, lo ha escuchado, creo que, ya se llegó a su fin, ya todas las partes, fueron puestas, entonces, ya lo que está ahí, ya no hay manera, cómo, cómo, borrarlo, sería, tal vez, de que, no, es que les digo, de que eso lleva, como una cadenita, ok, si esas, esas acusaciones, son, son negativas, o no son ciertas, pues, se podría, hasta demandar, a Televisión y Visión, a la plataforma VIX, para que baje, el contenido, para que salga del aire, ese, ese capítulo, en sí, sería una cosa, como un, un efecto dominó, no solamente, entre ellos, los familiares, sino que también, a esas empresas, porque, sacar algo así, dejar que algo así, se transmita, en la televisión, sin pruebas, sin que, sin respaldo, sí, sí, causa consecuencias, legales, extremas, hasta las mismas, empresas, como que venga, don Pedro, y diga, voy a demandar a VIX, voy a demandar a Univision, porque, en uno de sus programas, me difamaron, y ellos lo permitieron, transmitieron ese programa, sin pruebas, a mí, todo puede ser, familia, todo puede ser, las preguntas, que tengo para ustedes, son esas, será que esta jugada, es para proteger, el legado de Jenny, o estamos viendo, una guerra, familiar sin fin, porque les digo, que esta parece, telenovela turca, ok, si, ustedes creen, que Chiquis y Johnny, están jugando con fuego, al insinuar, cargos criminales, o una posible, conspiración, en el accidente, de su mamá, hasta donde, llegarán, las revelaciones, familiares, en su lucha, por el control, de General Enterprise, me pregunto yo, ay, ay, no, podría, estas acusaciones, sin pruebas, causar más daño, a la familia, de lo que ellos, se imaginan, ay, Chamita, bien encendida, con mucho neón, para comentar, pues mira, ahora que estamos hablando, de esta difamación, creo yo, que encontré, una, más, no, 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 una, Chamico, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, una reacción, no, ya no hay tiempo, para más, ya no hay tiempo, para más, el día de hoy, familia Let, gracias por estar con nosotros, nos vemos en el próximo, like, comenta, comparte, y suscríbete, y suscríbete,